Actualidad, deporte, noticias, cocina, tecnología, te divertirás Y digo, y digo, a celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, aquí si hay diversión Señoras, muy buenos días, sean todos ustedes invitados a esta propuesta comunicacional El toque del mediodía TV, un programa cargado de muchas informaciones Hoy es lunes, hoy está mucha gente celebrando, hoy mucha gente está feliz Pues porque ya van a mermar de lo que es la política en este hermoso país, República Dominicana Muchos, muchos están adoloridos, pues perdieron o sus candidatos perdieron Otros están felices porque sus candidatos ganaron o ellos ganaron De verdad que nosotros muy contentos y agradecidos de toda nuestra gente maravillosa de Telenor Canal 10, que siempre está en sintonía con nosotros, 310 en todo el territorio nacional A todas las plataformas que se unen con nosotros en este espacio, el toque del mediodía Nuestra gente maravillosa de los Estados Unidos, el canal América, que siempre está ahí conectados con nosotros A través del canal 1014, un beso y un abrazo para cada uno de ustedes Y a ti que estás, en cualquier parte del mundo, sintonizando este espacio A través de nuestro canal de YouTube, el toque del mediodía TV Recuerde que todo este mes de mayo, si usted aún no se ha suscrito Pues nosotros les invitamos a que active la campanita, se suscriba Para que usted pueda ser ganadora de estos 300 dólares que nosotros vamos a regalar A tres madres dominicanas o tres madres que estén con nosotros, no importa la nacionalidad Simplemente suscríbase, active la campanita y haga un comentario Para que pueda formar parte de este concurso, de estos 300 dólares Señores, hoy es lunes 20, hoy hay caravana, Luis, en todo el territorio dominicano Pero en esta hermosa provincia, yo gané, Luis Yo gané porque mi senador ganó Sí, 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 para nadie es un secreto Yo gané, mi senador ganó Y yo me siento muy feliz Y me siento muy contenta Pues porque el senador Franklin Romero Con un 74.23% Pues ganó En esta provincia Duarte Creo, Luis, que el senador que más se le acerca A nuestro senador Franklin Romero Es de Los Santos El que es presidente de la Cámara de Senadores Que es de Cotuí De Cotuí, así De Cotuí Con un 73 Vamos a verlo más adelante Porque yo quiero que él sea el más votado del país Nuestro senador Franklin Romero Ayer Aparte de que estuve muy contenta Desde la mañana como se iban desarrollando Pero contenta en el sentido A Luis, a los amigos televidentes Pues fueron unas elecciones tranquilas La gente iba a votar A los centros Visité todos los centros De San Francisco de Macorís Pasaba por todos los centros Del municipio Cabecera Bueno, puede ser que fui a todo lo de la provincia Y me gustó mucho Porque la gente votaba La gente se iba para sus hogares No vi, como en otras elecciones El multuyo de personas Personas peleando No, nada de eso Todo estuvo tranquilo Parece que todo estaba muy definido Y eso es muy importante Que la gente Que se cambie El método de nosotros Lo que realizamos política Lo estemos siendo Me dio mucho orgullo Como la gente Iba a votar Se retiraba para sus hogares Los que estaban ahí Estaban tranquilos Veía de mucha gente De los diferentes partidos Dialogando Sin embargo Antes uno estaba por un extremo El otro estaba por otro extremo Y uno como que Como que la gente quería Pelear No, no, no Estaba muy tranquilo Muy feliz De eso de las Cuatro, tres y media de la tarde El senador Se aproximó a casa Luis Almorzar Siempre le gustan las habichuras A mi madre Y en casa Hay un santuario hogar Eso algo bendecido por Dios Mi madre tiene un santuario En la casa Santuario hogar Se llama Ella es católica No en todas las casas El señor permite Que esto se realice Y nosotros Tuvimos la bendición De tener uno en casa De mi madre Y me dio mucho placer Cuando el senador Franklin Después de haber almorzado Y comerse las ricas Habicholas de mi madre Pues se paró Ese momentito ahí Solito Y yo me detuve Y como él Estaba ahí Y no puedo decirle Lo que le dijo Pero sí Estaba conectando Conectado con nuestro Señor Jesucristo Y eso habla mucho De él Y de todo su equipo Porque él impregna Esa seguridad Y esa fortaleza Y esa creencia En nuestro Señor Jesucristo Así que Nosotros hoy Felices Contentos Vamos a hablar De lo sucedido No solo en la provincia De Duarte Sino en todo el país Luis Reynoso Agotado señores Sumamente agotado Con lo sucedido ayer Cuéntame Tu experiencia Cómo pasaste El día de ayer Trabajando Buenos días Paola Buenos días A todo el público Que nos ve La persona del Canal América Sí Tengo una insolación En los brazos Un poquito La cara Traté de cuidármelo Un poco Para que Irrachó No te mate Me olvidó Hice de todo Tenía todo En el vehículo Menos El protector Ahí fue el detalle Eres mal alumno No quería entrar No quería tener Abrigo Ni juri Para el tiempo Para el trabajo Contacional No me gusta eso A veces las autoridades Estaban un poquito Ñoñas Pero yo quiero Felicitar De Tres cosas La primera Que quiero felicitar Es a las autoridades De la Policía Nacional Militares Electorales Guardias Que fueron Lo que preservaron Lo que es La seguridad Fueron lo que Preservaron Lo que es El que todo Conscurriera De una gran manera Y yo quiero Resaltar su trabajo ¿Por qué? Porque desde febrero Tengo mi Pequeña Campaña En contra De la Junta Central Electoral Lo cual entiendo Y lo digo De manera pública Quizá los partidos Se sientan mal Pero me gusta Hacer objetivo Pudieran Pudieran Darle un poquito Menos A los partidos Y que ese dinero Se ha utilizado En el salario Que le van a pagar A cada autoridad Que va a servir El día ¿Por qué? Esto es bien sencillo Por 6,800 pesos Una persona Se traslada De su casa De manera Obligatoria A trabajar Yo entiendo Que esto Pudiéramos llevarlo A 10,000 pesos Es un día De trabajo fuerte Pero en la preparación Son ellos Los que cuida Cada equipo Y todo lo que Se va a utilizar El día de Usted solamente Lo ve el día de Pero si usted Vive cerca De un centro De votación Se dará cuenta Que esas autoridades 5, 6, 4 Dependiendo Que cuantas mesas Hayan Llegan el jueves A la noche Llegan el viernes A la mañana Y se van hoy Si terminan temprano Del domingo Una mesa pequeña Una mesa de 200 300 votos A las 9, 10 de la noche Recogen y se van Y entregan todo En la junta Pero la mayormente Es hoy Por eso hoy Parte De un ejemplo La UAS No está en docencia Por eso hay muchas escuelas Que no están en docencia Porque eso Eran recintos electorales Y estas cosas Se toma su tiempo Quitarla Buscarla Trasladarla Y por eso Mejor se opta Porque no se haya clases Ni el viernes Pero tampoco Hoy lunes Y yo quiero felicitar De primera manera A las autoridades De segundo Al comportamiento De los ciudadanos Quiero felicitar Porque Entiendo de que nosotros Nos comportamos Cada quien Independiente De su partido Simpatizante Fue, votó No el que ganó No hizo tanto el garabí El que perdió No se sintió ofendido Y quiero entonces De esta manera Como segunda Felicitar a los ciudadanos De tercero Quedaría felicitar A todo un equipo Delegados De partidos Y trabajadores Por la junta Personas que Desde las cinco De la mañana Quien sabe Si hasta antes Salieron de sus casas A hacer una gran labor Para que la democracia Siga reinando Hubieron boletas Premarcadas Pero también Hubieron videos Donde se veía De que esas boletas Premarcadas Y tengo amigos Que estuvieron En Que eran presidentes De mesas Los cuales La anulaban Y si usted Se daba cuenta Que la boleta Estaba premarcada Pues inmediatamente Procedía A informar Y esto Le entregaban Una nueva hoja Donde era revisada Por todo el personal De la junta Y usted también Entonces Quiero felicitar En verdad En manera de trabajo Estas tres partes Autoridades El pueblo Que es el que elige Y también A los trabajadores Por la junta La capacitación Que la junta Sigue dando previamente Las personas Las personas Con experiencia También Han demostrado De que Todavía Tenemos Una Funcionabilidad De personas Y con deseo De que nuestra democracia Continúe para bien Así es Luis De verdad Que nosotros Nos sumamos Al agradecimiento Que tú Acabas de darle A todas esas personas Que fueron Fajadoras Y que hicieron Una ardua labor Así como los militares Policías Y con todas Las personas Que trabajaban En las mesas Y yo más Abogo siempre A la paz Y fue lo que me dio A mí Decir Al inicio del espacio Como las personas Pues estaban tranquilos Pero esa paz Esa tranquilidad Es sumada A lo que tú dices Es que había un cuerpo Ahí de personas Militares Policías Que estaban al tanto De cualquier situación Pero gracias a Dios Todo pasó normal Y un grupo De hombres Y mujeres De los diferentes Partidos políticos Que trabajaron Todos Para lograr Un mejor camino Para este Pueblo Para este país Y decir Que el equipo Que tenía El partido de gobierno Por ende Un equipo más fuerte Personas Que en el trayecto Se le sumaron Para aportar A esta causa Y hablo De muchas personas Este es el caso De nuestra amiga Carilín Chabebe Que se le sumó A la causa Del partido oficialista Y los números Están ahí Más adelante Nosotros vamos A hablar de esto Pero no solo ella Otros Que se sumaron Y otras Que se sumaron A este A este propósito Del partido Oficialista Para llegar A donde llegaron Nosotros Más adelante Vamos a hablarle De esta Y de otras Informaciones Que nosotros Tenemos preparado Para cada uno De ustedes Recuerden Que todo lo que Nosotros Hasta el momento Hablemos aquí De lo sucedido Tanto Luis Videl Que como quien Les habla Roberto Que más adelante Se va a conectar Con nosotros Solamente es especulaciones Lo que si sabemos Que el partido Del PRM En esta provincia Duarte Hasta Se llevaron Los cinco Diputados Hasta ahora Con una disyuntiva Con una disyuntiva Con los votos Nulos Que se van A lo que es A revisar Hay una diferencia Un reconte De unos 80 88 votos Que le hacen falta Al partido De la fuerza Del pueblo Para optar Por un Por un diputado Para tener una escala No se sabe Escaño No se sabe Cual es Pero Si Eso está O sea Que hasta el momento El partido Del PRM Oficialmente Tiene cuatro diputados Vamos a hablar de esto Y muchas cosas más Bueno Podríamos decir Casi cinco Tienen cinco Tienen cinco Los cinco son del PRM Puede salir uno Puede entrar otro O se puede quedar así Así que O pueden salir dos También Bueno Yo creo que uno Si es de salir Si no se queda así Todo lo va a decir El reconteo El reconteo De los votos nulos Cinco mil ocho votos nulos Y cuarenta y siete Votos observados Todo va a hablar ahora Como yo le decía A un amigo Que tengo en la junta Esto es De parte y parte Así es Vamos a la pausa A celebrar Ya llegó El toque del mediodía Aquí si hay diversión ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!